Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con Planet Coaster En el último episodio ya habíamos puesto una nueva atracción Y ya habíamos puesto estos restaurantes y los bebidas para que la gente pueda comer y todo el tema Pero, siguen teniendo muchos problemas Yo no sé qué es un jaleo La verdad, un jaleo es como raro Noventa y cuatro clientes es mucha plata Entonces tenemos, son una, dos, tres Dos de jugo y dos de comida Entonces igual tampoco es tan, tan poco, ¿me entienden? Es relativamente bastante comida A lo mejor, tal vez sea bueno que ponga otra Cajeros no puedo poner Tienda de regalos tampoco Tengo solamente esto, así que Voy a irme por esta tienda de hamburguesas Que la voy a poner más alejada, ¿no? O sea, quiero alejarme un poquito del sitio Y ponerla Acá Entonces probablemente quitar un poco esto Para que no moleste, ¿no? Si se dan cuenta, puedo poner objetos arriba de rocas y todo el tema También puedo bajar y manejar el terreno, así que No hay problema Y eso Supongo que ayuda Que un poco Son 700 personas que visitan el parque Eh Supongo que es mucho para La cantidad de restaurantes o cosas que tenemos Entonces tal vez Poner Algún otro de estos Sitios para tomar bebidas Que la verdad No sé No sé si ponerlo No lo sé O sea Tengo que sacar eso El árbol de ahí Esto, esto Y esto queda pero justo Ahí Yo creo que con eso ya Estoy más que bien Porque Si no ya sería Podría irme a pérdida Incluso Si es que no vendieran lo suficiente Porque claro Esto requiere mantención igual Así que no Fíjense que esto tiene doble Así que eso es bueno Y esto es solamente una Pero igual cuando entras Al parque Tienes Estas atracciones Donde compras lo que quieres comer Entonces me dice Hay muchos restaurantes Que necesitan ir al baño Así que voy a crear Probablemente Eh Estos son muy grandes Uff Esto es gigante 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 Entonces no voy a poder poner Estos son baños muy grandes O sea Voy a poner este Pero este me ha sido grande O sea No Imposible que pueda ponerlo ahí No Tampoco quisiera ponerlo En un sitio En un sitio Donde opaque O tape Mi montaña rusa O sea Eh Probablemente yo creo que Voy a poner el grande O sea Este Cerca Así Probablemente Sea bueno Tengo espacio suficiente Como para ponerlo cerca Y miren Estos están Que se hacen La pila Uff Que se mean Uff Entonces Esto Va a servir Muchísimo Y este Mucha gente quiere ir al baño O sea Fíjense la cantidad Tendría que poner Otro más O sea Definitivamente Algún otro Pero No cabe Supongo que aquí O sea Es como que Demasiadas cosas En Un sitio Voy a tapar un poco La entrada O tal vez Quepa Que dicen ustedes Probablemente Si cabe La entrada Esta chiquita Pero tiene Un espacio Para poder entrar Comprar bebidas E ir al baño Con eso Ya Mato Dos pájaros Un tiro Y tengo acá El restaurante Y la fila Para ir al baño Comprenderán Que es gigantesca Entonces Bajo la cantidad De estrellas Familia 162 Visitantes Adolescentes 200 Y visitantes Adultos 300 Y tanto Y acá Van entrando Y saliendo De ahí Probablemente Este bien Eso Entonces Esta la entrada Del parque Y esto Esta Dentro Del parque Ya Así que Me voy a centrar En otra cosa Tengo las Había visto Acá Este parque Genial La cola Para tener Ha sido Bastante Rápida Me quiero subir Todo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Fíjense Las finanzas La investigación Tomó un tiempo Pero Creo que hace bien Tengo para poder hacer Estos son 5.000 No Una familiar Creo yo Yo no quiero Renovar Automáticamente ¿Qué dice? No se puede ¿Qué? Disculpa Yo no quiero Renovar Eso Automático ¿Cuál sería El fallo De esto? No entendí Vamos a ver Importante No se puede Acceder A C239 Desde La entrada Del parque A C239 Bueno Yo veo Creo que si pueden acceder Veo que están entrando Probablemente Necesite contratar A alguien más Que mantenga el parque Limpio Fue muy fácil Fíjense Muy muy fácil Tengo tres De aseo Vendedores Tengo varios Mecánico Tengo solamente uno Y probablemente Y probablemente sea buena idea Tenga mucho más Tenga mucho más ¿No? Entonces fui a hacer otra atracción Ya tengo esa Tengo esa Y aquí parece que hemos ganado algo Tengo 800 Batalla pirata Con objetivo fácil Fácil Completado Atracciones más propiedades De Hyde City Visitantes en el parque 800 Efectivas del parque 8 millones Fecha Completada Continuar Nosotros queremos llegar A lo más difícil Así que Necesitamos Obviamente Más atracciones Me voy a ir Por algo un poco más Más emocionante Porque Si me voy por una atracción Como esta Que igual es grande Fíjense Es bastante grande La verdad Es bastante grande La entrada atrás La salida Adelante Y Obviamente La entrada atrás Por si Necesitamos Que la cola Se alarga ¿No? Probablemente Necesitemos Que la cola Se alarga Así que Entonces ahora Vamos a abrirlo Y tiene 100% De De Acompañamiento Así que No está nada mal La verdad O sea De De Decoración Así que Eso es Bueno Probablemente Estos son Humos Y gases Uuuu Que genial Ehm Entonces Les voy a poner Dos Eso me encanta Ja 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 Llama mucho la atención La verdad Es muy genial Resumen De finanzas De beneficios Mensuales Resumen De finanzas De parque Hay que ver Cuanto hemos ganado Flujo efectivo Esto Hace un año Y esto aquí ¿No? Mes Medio Mes Estamos ganando Plata No estamos Nada mal Hemos tenido Problemas Con esta Huevada Ya Creo que Dos veces Ya No se puede Hacer A Seos Ah Ok 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 Entiendo Entonces Pareciera Que Esto También Tiene Entrada Y Salida Fíjense Aquí No me había dado cuenta La verdad Se lo dejaré hasta ahí Y voy a cortar Uno de estos árboles Que no lo había visto Ojo Me acabo de dar cuenta Recién De que Había eso Entonces Vamos a ver Un poco Las estadísticas Se parece Necesite Tener ¿Cuántos tengo? Tengo Tres Y Tienen Nivel O sea Tienen Nivel Uno Eso Es Raro Vamos a moverlo Un poco A este tipo De ahí Y Vamos a dejarlo Por acá Entonces Ellos deberían Caminar Y Limpiar Fíjense Que hay mucha Basura O sea Probablemente Sea bueno Contratar A otro Personal De De Limpieza Yo creo Instalar Un par De Yo sé Que tengo Que hacer Una atracción Más Lo sé Chicos Pero También Sé Que tengo Que poner Un poco Más De Basureros La verdad Están Botando Mucha Basura La gente Al suelo Y No deberían Contaminar El par Que No es Bueno Si tienen Los basureros Van a poder Botar La basura Donde Tienen Que Botarla Ven Fíjense La botan Entonces Y si Vemos Acá El Hambre Nada más Y El Esta Que Limpia La Basura Y Yo no sé Si acá Tenemos La verdad No sé Si acá Tenemos Un basurero Esta Atracción Está Vacía Y Esta Atracción Está Con Algo De Gente Voy a Poner Un basurero Acá También Probablemente Un basurero Ahí No queda Nada Mal O sea Bueno Es para Que Simple Simplemente No Botemos Basura En el Suelo No Entonces Eso Yo no sé Que Es Pero Es Relativamente Lejos Igual De las Atracciones Y eso Y eso es Y eso es Como lejos También Ya bueno Voy a Construir Todas Mis Atracciones Posibles O sea Que Ya Construir Carrusel Ese Que vale Mierda No me gusta Y estas Y estas Son las Tacitas Mágicas Las Tacitas Mágicas Y las Tacitas Mágicas Son Muy Grandes La verdad En aspecto Así que Yo creo que Voy a hacerlo Como un poco Así La verdad No sé Acercarme Un poco A eso Tal vez Y dejar Un espacio ¿No? Y la entrada Siempre Por atrás La salida Por delante Y unimos Esto Siempre Con otro Color Un color Azul De una forma Muy Sencilla Y tengo La segunda Estrella 900 Visitas Del parque De efectiva Del parque 6 millones Así que Hemos logrado Por ahora Tener La segunda Estrella Del parque Queremos Obviamente Llegar A la tercera Así que No Hay que Rendirnos Chicos No hay que Rendirnos Hay que Todavía Seguir Mejorando Y Como Decoraciones Yo creo Que Yo creo Que voy a irme Por Estas Atraccioncitas Que me gustan Mucho La verdad Que me gustan Mucho O sea Me parecen Como Interesantes Estos Estos son De agua Estos son Esto es De electricidad Uff Otro De estos De fuego Son Llamas Gigantesca Fíjense Esas llamas Chicos Esas llamas Son enormes Todavía Probablemente Probablemente Estoy un poco Exagerado Con las llamas Tal vez No sé Una que otra Cosa No sé Si piedras gigantes La verdad Pero Tengo muy poco De eso Es muy grande A lo mejor Un barco Aquí Abandonado Fíjense Que genial O sea Puedes Darle Una especie Así Como De Efecto Al barco Que Como Que Encayó En la Piedra Y Lo hace Genial Miren Como Queda Realmente Lo hace Genial Entonces Yo no sé Si Esté bien Poner eso Ahí La verdad Y Estos son Cajitas De música O Cajitas Esas De Yo Me estoy dando Mucho Con El Lujo Con Estos Cositos No es Que Estaran Tan Caros Pero Si Me Gustaron Así Que Tengo 98% No Está Nada Mal Y Y Este Está Cerrado Voy A Abrirlo Con Razón No Venía Gente Acá Porque Estaba Cerrado La Atracción Y Este Está Abierto Ya Este Está Abierto Este Está Abierto Este Está Está Perdiendo Algo Plata Está Ganando Plata Parece Que La Cola 2 Es Rápida Y Aquí La Cola Si Si Se Se Cuenta Es Bastante Larga Para Poder Obviamente Tener Más Capacidad ¿No? Entonces Tengo Estas Abas Que Probablemente No Sea La Mejor Cosa Puesta Ahí Pero Da Lo Mismo No Sé Creo Que Me 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 gusta Bastante O sea No Sé Si Es Como Disney Porque No Lo Sé Pero Sirve Y Aquí Caen Muchas Personas Así Que La Taza Caen Muchas Muchas Personas Pues A lo Mejor Probablemente Que Yo Ya Vaya Poniendo Un Camino Que Conecte Tal Vez Eh Fíjense Como Suenan Hay Como Una Especie De Música Que Que Es Creo Que Lo Que Puse Es Poner Una Especie De Camino Que Nos Lleve Acá Entonces Eso Te va A mover Por Todas Las Atracciones Y Poner Unos Cuantos Sitios Especiales Para sentarse Y Y A ver es uno que otro basurero. Y a lo mejor unas palmeritas, ¿no? Probablemente una palmerita ahí. No sé. No sé si está bien, la verdad. Pero no está quedando tan mal tampoco. Entonces fíjense la cantidad de gente que hay esperando acá. Mil personas ya. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Zone de beneficios? OK. Y el siguiente objetivo ya lo cumplimos en visitantes, pero necesitamos la plata. Y ya prácticamente la vamos a cumplir. Entonces vamos a terminar cumpliendo todas las especificaciones. Entonces fíjense que ya está agarrando color el parque y hay mucha gente, o sea, muchísima gente. Más de mil personas. Y no sé cuántas atracciones. Ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse. Pero es que haría esta atracción que aún no le hemos puesto, o sea, y es bastante grande. Pero yo creo que ahí cabe, yo creo, ¿no? Entonces la entrada la voy a colocar por acá. Y voy a unir dos caminos por el lado más largo para, obviamente, hacer la fila un poco más larga, ¿no? Y que entre harta gente. ¿No? Y ahí ya con eso estaríamos entrando perfectamente. Ehm... 14% lo tengo de belleza. Así que tenemos que empezar a poner. Yo siempre parto con esto. uno que otro asiento por ahí. Otro ahí, así. Y un par de plantas, o una... Un par de plantas, a lo mejor. Una piedra, no. Una piedra un poco más. No tan grande, tan, tan, tan grande. O a lo mejor. O sea, es que eso no... No me agrada. A mí como que estas cosas son las que más me agradan. Y bueno, estas cosas que son... Geniales, o sea, que van tirando agua. Que creo que son como las que más he utilizado, la verdad. Va a 43%... Y ya estamos casi con el tiempo, chicos. Ehm... Y esas son como infinitas. O sea, como que llegan muy, muy lejos. Pues eso es eso. Yo creo que con eso voy a llegar a muy alto. Fíjense que esas explotan, ¿no? O sea, que... Ya está haciendo, o sea, que ya estamos bien. Y podríamos abrir esto. No tengo... No sé, lo veo un poco pelado ahí. Probablemente ponga algo. Esas son piedras muy grandes. Y tampoco. Entonces, salga así. No sé si soy el mejor decorador del universo, pero... Por lo menos... Por lo menos... Me defiende un poco. En algo, en algo. Así que eso va a ser, chicos. Veamos qué nos están diciendo. White Blue no tiene salida, dice. ¿Por qué no tiene salida? Esta es la salida. Desarretamos un poco el tiempo. Y tenemos el proyecto en bestia. Entonces, tenemos un nuevo descubrimiento. Lonnie Turtles, montaña rusa, dice. Entonces, veamos. Ya deberíamos de haber cumplido esto. Son... Ah, consigue 15.000. Lo que hizo, es mucho más. Pero sí tiene salida. No es que no tenga salida. Así que estamos bien. Así que nada, chicos. Eso ya va a ser por el día de hoy. La verdad que estamos un poco... Con el tiempo ya. Así que... Les agradezco por ver el video el día de hoy. Ya saben, suscríbanse. Dejenme like. Comenten bajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio. Planet Coaster. Ya saben que si les gusta el canal. Esparzanlo, por favor. Por todos lados. Y apoyenme a crecer. Y eso, chicos. Ya los veo pronto. Cuídense. Y los veo en un próximo episodio. De cualquier juego. Cuídense. Vamos a ver qué onda. Adiós. Adiós.